Sí, hemos retomado en los barrios, como lo hicimos en algún momento, por allá en el mes de abril, luego cortábamos este servicio y viendo la situación, bueno, la que conoce toda la provincia y la ciudad, no es cierto que los números empezaban a subir un poco más. Este lunes fue una reunión que teníamos con el Intendente Mariano Gaido, secretarios y subsecretarios, que bueno, que estamos con este tipo de servicio, no con el de desinfección, porque también el área de medio ambiente lo ha llevado en los puentes carreteros, en lugares mucho más cerrados, por ahí nosotros hacemos todo lo que es vía pública, hablo de fachadas de bancos, de hospitales, de clínicas, de garitas, bueno, todo ese trabajo que ha hecho la subsecretaría de limpieza urbana, que ha llevado el tema de la limpieza y también de la desinfección durante todo este tiempo, retomamos con este servicio en las calles y con el equipo de lugares concurridos, lo que te decía recién, nos apoyamos mucho en este equipo de daily que tenemos contratado a través de la empresa Cliva y por la noche, a partir de las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, hacemos todos estos lugares, salitas de primeros auxilios, hospitales, bueno, las clínicas, todas las clínicas de la ciudad, la mayoría ya están hechas y las que faltan hacer, las iremos a hacer esta noche que viene, el servicio va de lunes a viernes y bueno, estamos con los tractores trabajando en los barrios, empezamos por el este de la ciudad, estamos haciendo Zapere, Provincias Unidas, Mariano Moreno, Santa Genoveva, anoche hicimos Provincias Unidas por completo y terminamos un pedacito de Zapere que nos había faltado el miércoles, que fue el primer día, que bueno, que el intendente había comprometido este servicio para los barrios del este, así que de a poco vamos a ir avanzando y dando la vuelta a toda la ciudad, como ya lo hicimos, esta vendría a ser la tercera etapa, ¿no? ¡Gracias!